¿Cuánto cuesta llenar el carrito en mayo del 2024? Entérate en este informe. El kilo de harina está a 640 pesos. La docena de huevos está a 2.900 pesos. Las frutas clásicas como la banana y la manzana arrancan desde 1.500 el kilo. Y la lechuga podés conseguirla desde 3.000 pesos el kilo, mientras que el tomate está rondando en 4.500 pesos. La coquita para el fin de semana está a 2.600 pesos. ¿Pero cuánto cuesta el fermento? 11.800, está muy caro la joda. Mejor me llevo este que está a 6.000 pesos. El yogur para los más chicos está a 330 pesos. Hacer y eso se puso bastante caro porque el kilo de arroz está a 1.700 pesos. Hoy estamos de suerte y conseguimos una latita de ato por 200 pesos. No lo puedo creer, literal. La infantable hierba para el mate está a 1.100 pesos el medio kilo. Comer carne los fines de semana sigue siendo de buco y el precio de la misma no baja de los 7.000 pesos dependiendo el corte. En litro de leche en 1.250. Con este carrito, una familia tipo puede comer durante aproximadamente 10 días. ¿Y cuánto nos salió? 47.600 pesos. Y a vos, ¿qué te parece este precio?